Uscribe la vida Ultra, vive con pasión, haz lo que te gusta Ultra.com.mx One, two, three, four Buenas tardes ya a todos los médicos por estar aquí con Max Sancho, el número de 16 Quiero darles un saludo a todos y su deseable suerte, que ganen el mejor, el que hay que ganar y estaremos aquí también con el término de la carrera, muchas gracias Muchas gracias, además de mencionarles amigos que Ultra.com.mx